Crecer como jugador es el propósito que uno se pone, estando en un club como el Atlético Madrid va a competir por cosas grandes y uno se propone estar a la altura porque es un club que juega muchas cosas importantes. En Argentina, nosotros que somos futboleros miramos bastante, es un equipo ganador con una mentalidad que seguramente el cuerpo técnico se le ha puesto, trabajador y uno espera sumar su granito de arena para un equipo tan competitivo. Creo que he sumado bastante experiencia en el fútbol argentino, he jugado competencias importantes que hemos ganado, Sudamericana, Libertadores. Uno viene con la ilusión de poner, sumar con un granito de arena al equipo, hacer las cosas bien para sumar también para el grupo. Nada, solamente que uno se va a sacrificar mucho por esta camiseta, como lo vengo haciendo. Sé que es un equipo grande, viene acá por eso, un equipo ganador y bueno, esperemos que las cosas se den y salga todo bien. Gracias por ver el video.